La iniciativa Sevilla Abierta 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 nos reunimos en esta sede de la Universidad de Sevilla, en el CICUS, una sede nueva para nosotros que precisamente se ha convertido en los últimos años en un referente muy claro, muy contundente de la riqueza cultural de nuestra ciudad gracias a la variedad, a la calidad, a la innovación de su programación, de sus talleres, de sus ciclos, de todo tipo de actividades culturales. Damos las gracias a los responsables por acogernos en esta ocasión pues Iniciativa Sevilla Abierta comparte gran parte de su entusiasmo modernizador y creativo. Sin más, vamos a dar ya comienzo a la entrega de nuestros premios. Como saben, se materializan en unas preciosas estatuillas de la escultora y artista Verónica Hernández. Damos paso a la presidenta del jurado, Agnés Cuartimassó, catedrática de Fisiología de la Universidad Pablo de Olavide y presidenta de la Sociedad Española de Neurociencia, que nos va a leer las actas del primero de los premios, el premio Modernización de la Ciudad. La Junta Directiva de la Asociación Iniciativa Sevilla Abierta, en su reunión de 9 de septiembre de 2015, acordó la composición de los miembros del jurado encargado de fallar los premios Sevilla Abierta correspondientes a 2014 en sus dos modalidades, Modernización de la Ciudad y Proyección Internacional. Sus integrantes son Agnés Cuartimassó, catedrática de Fisiología de la Universidad Pablo de Olavide y presidenta electa de la Sociedad Española de Neurociencia, José Manuel Rincón Lavado, ingeniero industrial, consultor de estrategia y ejecutivo senior en gestión de empresas y grandes inversiones de proyectos de ingeniería y tecnológicos, Juan Manuel Pérez Jiménez, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, empresario, socio director de GESENER, empresa especializada en la promoción de proyectos de energías renovables, Laura Roa Romero, catedrática de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, premio Iniciativa Sevilla Abierta 2013 y medalla de oro de la ciudad en 2015, y Raquel Rico Linaje, profesora jubilada de Historia de Derecho de la Universidad de Sevilla, poeta y miembro de la Junta Directiva de ISA. La constitución y reunión del jurado se realizó el 30 de septiembre, acordándose en primer lugar que fuera presidido por Agnés Luarte Masón. Para fallar el premio correspondiente a la categoría de modernización de Sevilla, se partió de la documentación correspondiente a las 60 candidaturas presentadas por los socios y, tras las deliberaciones pertinentes, fue otorgado por unanimidad a Ricardo Marqués Sillero, catedrático de Electromagnetismo de la Universidad de Sevilla. Es innegable que esta crisis, que tanto tarde en finalizar, está teniendo al menos dos consecuencias positivas. La primera es que ha puesto en evidencia la necesidad de reivindicar que quienes nos representan defiendan de manera prioritaria nuestros intereses y trabajen para mejorar nuestras condiciones de vida. Y la segunda es que ha logrado aumentar nuestra conciencia ciudadana, porque si bien ellos ejercen el poder que les hemos concedido, a nosotros nos corresponde reivindicar y vigilar la defensa de nuestros intereses. Ricardo Marqués es, desde luego, un activista ejemplar en su constancia y en su dedicación, así como en la oportunidad y el éxito de su empeño en impulsar el uso de la bicicleta en nuestra ciudad. Las conclusiones de la Organización Mundial de la Salud, sobre los enormes daños que ocasionan las emisiones emitidas por el tráfico de vehículos con motor, y los datos que afirman que estamos entre las ciudades más contaminadas de España, bastan para destacar la oportunidad de su propuesta. Las bicicletas permiten una relación más sosegada con nuestro entorno, ayudan a conseguir una reducción del ruido, disminuyen la contaminación y la congestión del tráfico, y con ello mejoran nuestra salud y bienestar. Ricardo Marqués es catedrático del Departamento de Electrónica y Electromagnetismo de la Universidad de Sevilla, donde imparte asignaturas relacionadas con las fuentes de energía y donde defiende a la más sencilla, barata y asequible, la energía muscular. No cabe duda de que su implicación ha contribuido de una manera importante en la construcción y el éxito del carril bici. Un 10% del transporte urbano utiliza este medio y por él transitan diariamente unas 70.000 bicicletas en la actualidad, situando a Sevilla a nivel de muchas ciudades europeas de consolidada tradición ciclista. Además, con la imprescindible colaboración de la universidad en la que ejerce la docencia, ha trabajado en establecer un sistema de préstamo de bicicletas a estudiantes que es de indudable éxito. Quedan aún retos pendientes, como la aplicación del Plan Andaluz de la Bicicleta, que como integrante de la asociación a contramano ayudó a redactar, la reactivación de la oficina municipal para gestionar y mejorar su uso, y la extensión del mismo al área metropolitana. Confiamos en que su experiencia y la cada vez mayor conciencia ciudadana contribuyan a que estos retos pendientes dejen de serlo en los próximos años. Recoge el premio Sevilla Abierta 2014 en su modalidad de modernización de la ciudad don Ricardo Márquez Sillera. Yo, ante todo, quisiera agradecer a la asociación Sevilla Abierta la constitución de este premio. Es un premio, además, que me hace una enorme ilusión. Me hace una enorme ilusión porque, a lo largo de mi vida, yo ya tengo unos cuantos años, algunos premios he recibido, pero ninguno por modernizar mi ciudad. Y si a mí hace... Usted sabe que yo soy físico, ¿no? Si hace diez años me hubieran dicho que me iban a dar un premio por modernizar Sevilla, yo hubiera pensado en alguna investigación científica, no hubiera pensado en la bicicleta. Y, sin embargo, me la he dado por mi labor en el momento de la bicicleta. Y, es decir, le han dado un premio de modernización asociado a una máquina, a un artilugio, que tiene ya doscientos años de antigüedad. Porque la primera máquina parecida a una bicicleta, la de la Higiana, que se descubrió, o se inventó en el año 1817, hace prácticamente doscientos años. Y la primera bicicleta moderna, o sea, la primera bicicleta que uno la ve por la calle y no se extraña, pues es la Safety Bike de Starley Sutton, en el año 1890, o sea, que tiene más de cien años. Entonces, que a un artilugio que tiene ya más de cien años, o de cien cientos, según se haga la cuenta, pues se le asocie, y se le siga reconociendo como un símbolo de modernidad, pues es algo que tiene su enjundia, ¿no?, y que merece una reflexión que a mí me gustaría compartir con ustedes. Hay muchas razones para eso, evidentemente yo llevo muchos años pensando en esto, y se me ocurren muchas razones, pero hay un par de ellas que me parecen especialmente importantes. La primera de ellas me la dijo mi buen amigo Pepe Morales, hace muchos años, en una jornada que realizamos aquí en Sevilla. Y es que la bicicleta le devuelve la escala humana a la ciudad. Como ustedes saben, en la Revolución Industrial creó megaciudades, ciudades que ya habían perdido su escala humana. Pero en la Revolución Industrial también inventó la bicicleta. Y la bicicleta es un artilugio capaz de devolverle la escala humana a la ciudad. Sevilla, como ustedes saben, cabe en un radio de siete kilómetros en torno a la Gran Plaza, que es el centro geográfico de esta ciudad. Pues bueno, es que 15 kilómetros, o 14 kilómetros, más 7, es una distancia que un ciclista recorre sin esfuerzo en menos de una hora. Es decir, y además lo recorre de una manera completamente distinta como la recorrería un automovilista o un motorista. Es decir, la recorre oliéndola, escuchándola, se puede parar en una esquina, hablar con un amigo, a comprar una fruta, a comprar el periódico. Es decir, el ciclista vive la ciudad, no transita por ella. El ciclista como el peatón, evidentemente, vive su ciudad, no transita por ella. Es decir, la ciudad le devuelve su escala humana. Por desgracia, las ciudades han ido abandonando a la bicicleta y abrazando el coche, a lo que hace cada vez más difícil a la que la bicicleta le devuelva la ciudad su escala humana. Así que, de alguna forma, hay que intentar devolver que la ciudad sea devuelta a la bicicleta también. La otra razón, la leí hace ya bastante tiempo, a Iván Illich, en ese maravilloso libro, Energía y Equidad, donde hace la comparación entre las ciudades y las sociedades y las personas. Y hace una comparación muy acertada, en mi opinión, cuando dice que al igual que las personas, cuando consumen un nivel de alimentos, que a fin de cuentas es energía, por encima de cierta cantidad se vuelven obesas, es decir, se vuelven enfermas. Pues Iván Illich sostiene que las ciudades y las sociedades, por encima de cierto consumo per cápita de energía, se vuelven obesas también. Por tanto, se vuelven enfermas. Y la bicicleta puede hacer mucho para curar la obesidad de nuestras ciudades. Porque, fíjense ustedes, yo soy físico, ¿saben cuál? Como físico sé que hace que la energía que pone en juego un ciclista, cuando se monta en su bicicleta para moverse, es del orden de 100 vatios. 100 vatios es la energía o la potencia que consume una bombilla de incandescente típica. Un utilitario, un pequeño utilitario, pone en juego, al moverse por la ciudad o por la carretera, 50.000 vatios. 500 veces más. Fíjense ustedes qué ineficiencia. Para hacer, a fin de cuentas, es lo mismo. Porque es desplazarse por la ciudad. Estamos hablando de un factor que no es ni de 10 ni de 50, es un factor de 500. Eso, imagínense, si se generaliza el uso de la bicicleta, lo que la bicicleta puede hacer para curar la obesidad de nuestras ciudades. La bicicleta, en este sentido, claro, eso también tiene un problema. El problema que tiene es que cuando se ponen a convivir en el mismo espacio público, un artilugio capaz de desarrollar 50.000 vatios de potencia, y un artilugio que desarrolla 100 vatios, es evidentemente muy complicado. Por eso hace falta hacer lo que se ha hecho aquí en Sevilla. Por eso hace falta vías ciclistas. Y por eso es necesario que las administraciones públicas tomen cartas en el asunto, porque si no, será imposible que la ciudad... Será imposible eso que decíamos antes de devolverle la ciudad a la bicicleta. Y por supuesto, yo estoy seguro que la ciudad del futuro será una ciudad con muchas bicicletas y con muchos peatones, o no será. Y bueno, pues, gracias por aguantarme esta pequeña reflexión, yo voy a hacer ahora lo que se va a hacer en estos casos, que es sobre todo en los premios que no tienen dotación económica, que es compartirlo, ¿no? Entonces, quiero compartirlo en primer lugar con mi familia, que me ha soportado con mucho cariño todos estos años. Por supuesto que a mis amigos y mis amigas de mi asociación, el premio les pertenece a ellos, igual que a mí, han sido más de 25 años pedaleando por Sevilla, como dijimos cuando celebramos nuestro 25 aniversario, pedaleando por Sevilla en todos los sentidos de la expresión. Y bueno, ya puestos, ¿no? Pues, para terminar, esto es un poco grandilocuente, pero creo que es de justicia compartirlo con los decenas de miles de sevillanos y de sevillanas que todos los días, por la mañana, toman la decisión de dejar el coche aparcado y coger su bicicleta para ir al trabajo, al estudio, a las compras o a lo que sea. Ellos son los que realmente han modernizado esta ciudad. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Conozcamos ahora sobre quién recae este año el premio en la categoría internalización de la ciudad. Presidenta del jurado. Para otorgar el premio correspondiente a la categoría de proyección internacional, se examinaron los méritos de las 23 candidaturas presentadas por los socios y tras las deliberaciones pertinentes, fue otorgado por unanimidad a los arquitectos Antonio Cruz y Antonio Ortiz. Hay un punto de conexión de estos premiados con el anterior, ya que desde el inicio profesional han utilizado la bicicleta para acudir a su estudio en el centro de Sevilla. Además, las modificaciones realizadas en el proyecto de remodelación y ampliación del Rijksmuseum de Amsterdam en Holanda han atendido a la reivindicación ciudadana de mantener el pasaje existente para la circulación de bicicletas y peatones. Esta exitosa remodelación, en la que lo antiguo y lo nuevo se integran de manera ejemplar, sin mostrar cicatrices, es el ejemplo más reciente de una relación con Holanda que se inicia en los años 90 y que se ha extendido a otros muchos países europeos. Una actuación profesional que exige adaptarse a los distintos papeles que cada una de estas sociedades exige al arquitecto actual. Antonio Cruz y Antonio Ortiz valoran sentirse libres en el ejercicio de su profesión, sin condicionantes previos de estilo y primando la armonía, la condición reposada y serena. Tanto en sus proyectos internacionales como en los nacionales han resuelto de manera brillante enormes dificultades técnicas como las halladas al realizar la remodelación de la estación ferroviaria de Basilea, en Suiza, que tuvo que acometerse sin interrumpir su intenso tráfico de trenes y viajeros. En su ya larga trayectoria profesional son muchos los proyectos realizados y también los premios recibidos. Destacamos entre los más recientes el premio FAT internacional en 2014 por la remodelación del Riggs Museum y en el mismo año la medalla de oro de la arquitectura otorgada por los colegios de arquitectura de España. Su proyección internacional es indudable y el premio, por lo tanto, sobradamente justificado. Pero además a ello se deben igualmente ejemplares edificios de nuestra ciudad como la Biblioteca Pública Infanta Helena, la Facultad de Ciencias de la Educación o la Estación de Santa Justa. En este último caso se destacó, tras su inauguración, que su arquitectura esencial guarda en relación con una sociedad renovada, puerta de una ciudad que se desea abierta. Iniciativa Sevilla Abierta trabaja también para lograrlo y ojalá que así sea. Recoge el premio Sevilla Abierta 2014 en su modalidad de proyección internacional don Antonio Ortiz. Buenas tardes, yo traigo unas palabras muy cortitas, pero después de la intervención de mi predecesor me siento obligado a hablar un poco más, pero no sé si seré capaz de hacerlo improvisando. En primer lugar quería disculpar a Antonio Cruz, mi socio, que está un poco enfermo y que desde el viernes se sacó una especie de gripe y que hasta hoy mismo por la tarde ha estado esperando, porque le hacía realmente ilusión asistir al teatro. Así que lo primero que me ha pedido es que le disculpe y yo me apresuro a hacerlo. La segunda cosa, pues quiero o queremos agradecer al jurado, pues el que nos haya otorgado este premio y a la iniciativa Sevilla Abierta de la que somos miembros, porque estimamos que casi con toda seguridad compartimos muchos valores con los que forman esta asociación y una visión y compartimos mucho de una visión seguramente crítica sobre nuestra ciudad que nos lleva a intentar pensar que habría que mejorarla. Este es un premio a nuestra trayectoria fuera de España, a la manera en la que unos sevillanos se han movido, sobre todo por Europa o por distintos países europeos. Y yo, déjeme, no puedo evitar esta especie de manera crítica de ser y no puedo evitar preguntarme qué parte de esta actividad o de estos trabajos no se deben también a que Sevilla sea una ciudad como es. Quiero decir, al final a todos nos gustaría y a todos nos gusta tener el trabajo lo más cerca posible de casa. Entonces, muchas veces el trabajo fuera, que tiene una parte muy gratificante en cuanto a aprendizaje y en cuanto a medirse con circunstancias distintas de las que uno está acostumbrado, también tiene una parte muy dura de aviones, incluso de tremendos desvistes en la interpretación de lo que es lo que se está esperando de uno, que produce un sufrimiento, que produce un gasto de energía que habitualmente no hay que hacerlo cuando uno se mueve sobre un territorio que pisa con mayor firmeza. Es decir, nosotros ya durante, desde hace muchos años, hemos competido en concursos, en concursos en Europa constantemente. La cifra de concursos la sacamos recientemente y sumando los europeos con los internacionales, con los españoles, en los últimos 40 años hemos hecho 80 y tantos concursos. Mucho más, además, al final que al principio. Y no digamos ya en los últimos 10 años, 5 o 6 años de crisis tremenda de la construcción en España, pues prácticamente casi todo nuestro trabajo ha tenido que estar enfocado a, como decimos nosotros alguna vez, bromeandos. Hemos sido, ha habido años que hemos sido casi, casi exportadores puros. Vemos esta, toda esta trayectoria, hemos trabajado bastante en Suiza, en Alemania, en Holanda, aparte de intentarlo en otros sitios, y toda esta trayectoria tiene una parte muy positiva, como decía antes, de aprendizaje, y una parte un poco negativa, ¿no? De la dureza de las condiciones y de las dificultades de ejercerlo, ¿no? Como se aprenden muchas cosas que después no sirven, muchas veces para aplicarlas en España. Mi socio bromea y me dice a veces la cantidad de cosas que sabemos que no nos sirven de nada allí, ¿no? Y entonces ese tipo de cierta esquizofrenia, de venir con unos conocimientos que a lo mejor aquí no son utilidad, o ir con un impulso que te da tu propia ciudad o la propia seguridad que tienes en el sitio donde vives, y encontrar que allí eres frenado y tienes que medirte de otra manera, pues es, digamos, el balance un tanto agridulce, más dulce que agrio, hay que decirlo, pero un tanto agridulce del trabajo fuera de España. Se aprenden cosas como, por ejemplo, imprescindibles que esta sociedad incorpore, y es como, por ejemplo, que hay que invertir, que los tiempos de proyectos son sagrados. Es decir, normalmente, en muchos de estos países, los tiempos de proyectos son mucho más largos que los tiempos de obra, con lo cual, al final, el proyecto es un documento cierto, exacto, que permite construir sin sorpresas o con las mínimas sorpresas posibles. Los arquitectos no podemos hacer prototipos previamente, tenemos que construir edificios sin pruebas previas. Luego, por tanto, el tiempo de proyecto es esencial, y vemos que en España, aún con esta tremenda crisis que hemos pasado, eso son enseñanzas que no acaban de estar interiorizadas. Parece que el tiempo de proyecto es un tiempo perdido. ¿Qué querrán estos arquitectos dedicar dos años a hacer un proyecto cuando realmente alguien me lo haría en tres meses y podría estar construyendo enseguida? Este tipo de cosas son ese balance un poco esquizofrénico. Por ejemplo, hemos vivido con mucha irritación la manera en que los arquitectos extranjeros han sido bien acogidos en España, hasta extremos, yo diría, de paletismo enorme. Alguien me dice, pero si vosotros trabajáis mucho fuera, ¿por qué te quejas de que los demás trabajen aquí? Y digo, no, no, yo lo que quiero es que cuando los que trabajan aquí sean sometidos al mismo escrutinio y a las mismas exigencias que me someten o nos someten a nosotros cuando trabajamos fuera. Ese tipo de cosas son algo que, personalmente, intento transmitir, improvisando, después de la agradable y simpática presentación de mi antecesor. Nada más, yo solamente me queda agradecer de nuevo a lograr especialmente el premio, porque es un premio que recibimos de los próximos y eso hace valiosas las cosas. Y agradecer también al anterior premiado por su trabajo que ha hecho que la vida de mucha gente en esta ciudad, entre ellas la mía y la de mis socios, sea mucho más agradable usando la bicicleta. Muchísimas gracias a todos y nada más. Gracias. Pues, enhorabuena a los galardonados de este año con el premio Modernización y Protección Internacional de Iniciativa Sevilla Vienta. En sus palabras, oigamos ya al presidente de esta asociación, Eliseo Monsalvete, que nos va a hacer un balance de las actividades del año y quizás también nos adelante algo de la conmemoración del 2016, primera década de asistencia de la asociación presidenta. Hola, buenas noches a todos. Premiados, bienvenidos, jurados, socios, simpatizantes e invitados. Bienvenidos al octavo acto de entrega de los premios a trayectorias de excelentes en nuestra ciudad que afianzan cada vez más nuestra apuesta por reconocer a personas destacadas tanto en el aspecto profesional como en el cívico. Primeramente haré un pequeño resumen sobre lo que ha realizado la Asociación Cívica de Iniciativa Sevilla Vienta. Empezamos este curso con la fiesta de entrega de los premios anteriores, de la séptima edición, que recayó en la Aura Roa, que es la literatura de Ingeniería Biomédica de la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla. Una persona con muchos maritos, poco conocida y poco reconocida en la ciudad y que afortunadamente para nosotros ahora es más conocida porque se ha hecho socia de la asociación. Y también fue reconocida con el otro premio, la María Pajé, la conocida figura del baile flamenco. Empezamos también nuestro ciclo de debates con el título del reto de Sevilla, una ciudad con capacidad para crear trabajo en cantidad y en calidad, en el que subrayamos la importancia de las personas y su capacidad transformadora de la realidad. Fueron ocho sesiones, realizamos todos los lunes, en las que participaron expertos en diversos sectores y que terminó con la participación de un grupo de jóvenes cuyos comentarios de Jundia fueron tan contundentes, en algunos casos amargos, en otros ilusionantes, que se hizo eco de ello en la mayoría de los periódicos de la ciudad. También realizamos nuestro acto de Isale en la Feria del Libro, que es un acto de lectura abierta en torno a un título, que en este caso utilizamos el título de la ciudad, que es un espacio compartido para la actividad creativa. Queremos participar en la Feria del Libro, porque creemos que también es una feria que ha nacido también de la iniciativa ciudadana. Otra actividad que tuvimos fueron las cenas con los candidatos municipales a los que les presentamos, propuestas de ciudadanos y unas ideas generales sobre cómo la asociación veía la ciudad. Nos reunimos con PSOE, con representantes del PSOE, del PP, de Participa Sevilla y de Ciudadanos. No lo pudimos hacer con un PID ni con Izquierda Unida por no cuadrar a las agendas. En las ideas generales que les presentamos a los candidatos, destacamos que Sevilla es una ciudad muy poco inclusiva, donde las instituciones pensamos que no crean igualdad de oportunidades. En Sevilla hay muy pocas oportunidades y en muchos casos están muy condicionadas. También destacamos el papel jugado por los dos elementos básicos, el elemento económico y el político, que en connivencia solamente se han dedicado fundamentalmente a distribuir la riqueza más que a crearla. Y también dejamos constancia de que pocos han sido, tanto en el pasado como en el presente, los que han valorado la importancia de una economía fuerte para crear una ciudad atractiva y dinámica que sea capaz de atraer a las personas más inquietas que siempre son el motor de los núcleos. Las propuestas concretas que presentamos, que nacieron de las iniciativas de los socios, en algunos casos, en otros de los simpatizantes, y en otras de las propuestas que nos habían llegado desde los diferentes ciclos de debate que hemos montado, pues dentro de las que pensábamos que podían tener mayor desarrollo es dentro de la economía del medio ambiente un uso racional de la energía. Pensamos que debido a nuestras características climatológicas y nuestro desarrollo agrario se podría instalar en la mayoría de las 337.225 viviendas de Sevilla un sistema de energía solar y de biomasa que satisfiera la calefacción completa de los hogares. Existen fabricantes, existen instaladoras, profesionales para participar en la práctica de esta propuesta. También presentamos una propuesta de creación de un centro municipal de información, asesoramiento, divulgación y formación sobre productos de agricultura ecológica. Andalucía es una región líder en la producción de productos ecológicos que son pocos conocidos y pocos reconocidos en nuestra ciudad y en nuestro ámbito, pero sí lo son y muy demandados en el centro de Europa y en el norte de Europa. Presentamos también una propuesta específica para encaminarnos hacia una educación para hacer, más que para memorizar, donde existiera una fuerte articulación desde edades muy tempranas entre el mundo de la educación, el mundo de la ciencia y el mundo de la empresa. Presentamos otras propuestas de salud y calidad de vida, realizando un mapa urbano interactivo de salud. También se presentó una propuesta de matemáticas para el progreso de Sevilla, desarrollada por el director del Instituto de Matemáticas de Sevilla. Y terminamos con una propuesta que para nosotros nos parece importante, por ser una asociación ciudadana, en la que se debía de cumplir las leyes y se debía hacer un uso racional del espacio público. Pensamos que la ley es el mejor instrumento que tiene la sociedad para respetarse y debemos exigirle su cumplimiento, en primer lugar, a los servidores públicos. En muchos casos hemos visto servidores públicos que no han cumplido esa ley y que en muchos casos han sido defendidos o no atacados de una forma adecuada por sus representantes. Y pensamos que eso no debe repetirse. También en la propuesta destacábamos que debíamos evitar la monopolización del espacio público por la iglesia, algunos colectivos, empresas y a veces por el propio ayuntamiento en connivencia con los anteriores, como es el caso patente del Patio del Naranjo, Restaurante Abade, Veladores en la Calle, Edificios de los Baños de la Reina. En resumen, las actividades realizadas han tenido una buena acogida en asistencia al público, en repercusión en los medios de comunicación y también en las redes sociales, lo que se ha traducido en un incremento de socios en más de un 25%. Y en el número de empresas colaboradoras, que son nueve. En este caso, Click, TecnoService, Genera, Comalis, Crisis 4 Media, Marco Robotics, IC, Estudio de Arquitectura, Cruz y Ortiz y Geográfica. Esta aportación, esta presencia de empresas colaboradoras nos parece que es un hecho innovador en la actuación empresarial de nuestra ciudad. Y también algunas de nuestras propuestas que presentamos a los representantes de las elecciones municipales fueron utilizadas como argumento dialéctico por algunos grupos en la negociación política que tanto a nivel municipal como autonómico se ha realizado. Es decir, creemos que nuestras actuaciones e ideas han tenido una buena repercusión tanto en el campo social como en el campo político. Sin embargo, a pesar de estos logros que para nosotros como pequeña asociación son importantes, creo que tenemos un reto para el próximo año en el que se van a cumplir 10 de la asistencia de nuestra asociación. No hemos sido capaces de canalizar el gran número de propuestas recibidas. No hemos sido capaces de avanzar en proyectos específicos. Sí, no hemos sido capaces de crear vínculos con otros ciudadanos, con otras asociaciones. La clave, tal vez, esté en contar con un apoyo logístico que mantenga encendida la llama del intercambio de ideas, de proyectos, de encuentros. Y para ello necesitamos algo más de financiación. Pensamos que solamente el entusiasmo y el voluntarismo de algunos socios simpatizantes, pensando que es importante porque le da carácter a la asociación y desde aquí yo quiero invitar a personas que se puedan apuntar a aportar ideas y trabajo, pero incluso así pensamos que no basta para cumplir nuestros objetivos de tener encendida esa llama de mejor relación con las asociaciones y con los ciudadanos que tienen ideas parecidas o similares a las nuestras para el futuro de la ciudad. Para este décimo cumpleaños de la Asociación Ciudadana ISA, yo quiero anunciar dos asuntos. Uno más concreto, sobre el que se está trabajando ya por parte de la Junta Directiva y de algunos socios y simpatizantes, que también animamos al resto a aportar ideas, que es la propuesta de ciclo de debate en torno a la educación. La educación como motor para el cambio económico y social que necesitamos en esta ciudad y que necesitamos en este país. Creo que es importante y ya estamos aportando ideas y desarrollando propuestas para poder llevarla a cabo. Y el otro asunto es de carácter reflexivo sobre la razón de ser de esta asociación y de sus objetivos específicos. Bertrand Russell, buscando la esencia de la civilización, pensó que esta se basa en combinar de forma acertada la predicción y el conocimiento. Y además, con su formación científica se atrevió a cuantificarla mediante la siguiente ecuación. La previsión es igual al placer a conseguir dividido por el dolor actual y multiplicado por la duración entre ambos. Él llegó a la conclusión de que las grandes épocas se deben de progreso, se deben a la actuación de un número limitado de personas con una habilidad trascendental porque aunque las condiciones sociales y políticas influyen, por sí solas no son suficientes. siendo el conocimiento abierto en las sociedades occidentales nos planteamos más dudas sobre el otro factor que comenta Bertrand Russell, la previsión. Y lo vemos, lo analizamos en dos niveles, uno en local y otro, digamos, a nivel del mundo occidental. A nivel local o ciudadano porque habría que pensar existe esperanza de conseguir placer futuro en nuestra ciudad para los ciudadanos que creen en su esfuerzo y su talento. ¿Está Sevilla excesivamente condicionada por sus carencias económicas y por su excesiva dependencia de la administración? ¿En el aspecto más amplio, más global, se está limitando la igualdad de oportunidades que deben defender las democracias por el excesivo acaparamiento de las grandes fortunas y empresas del llamado negocio global? Creo que debemos potenciar desarrollar esa habilidad trascendental que comentaba Bertrand Russell. considerando el factor humano como un motor de cambio en la sociedad de avanzación. Muy buenas noches. Gracias, Eliseo Monsalvete, presidente de LISA. No queremos despedir este acto, estamos llegando al final, sin un broche que tenga que ver mucho con el espíritu de nuestra asociación. Sevilla es una ciudad cada vez más cosmopolita donde las culturas y las voces se multiplican como corresponde a este mundo en el que vivimos globalizado, a nuestra ciudad abierta. De nuestros puertos partieron siglos a muchos hombres y mujeres de muchas procedencias que llevaron muy lejos las costumbres y los saberes de aquí y ahora nos toca a nosotros recoger también y recibir para responder con generosidad a los avatares de la historia. Uno de los exponentes de la multiplicidad de culturas que se viven en Sevilla es por ejemplo la asociación Cultura y Cooperación con África el GULMO, una asociación hermana a la nuestra y que tiene la cooperación y el compromiso y la sostenibilidad social como valores. Con su música, con la música que nos van a traer ellos en unos momentos el GULMO vamos a poner fin a esta entrega de premios y les vamos a invitar a compartir una copa en el Val del CICUS y por supuesto acudir a nuestra próxima cita el año que viene y a seguir colaborando en la construcción de una ciudad mejor. Gracias. ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!